La Comunidad de Madrid aplicará dicha orden comunicada. Por tanto, el Moriturón Oficial de la Comunidad publicará mañana un nuevo decreto para aplicar el cierre perimetral impuesto entre el 17 y el 21 de marzo y entre el 26 de marzo y el 9 de abril. No obstante, el Gobierno Regional, una vez consultados los servicios jurídicos, presentará un recurso ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida. Y entender que, jurídicamente, el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido optado por consenso y que no es jurídicamente vinculante. La intervención del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se encuentra circunscrita a lo establecido en el Real Decreto de la Declaración del Estado de Alarma, correspondiendo a la autoridad competente delegada, es decir, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la adopción de las medidas previstas en el mismo. A estas justificaciones jurídicas se suma una científica, y es que está técnicamente demostrado que la densidad de población juega un factor determinante en la mayor transmisión de todas las patologías respiratorias, y el coronavirus es una de ellas. Además de que está publicado en diversas revistas científicas, es un hecho que se ha corroborado en Madrid, porque cuando se ha producido el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, uniprovincial, han aumentado los contagios. Por tanto, entendemos que técnicamente es una medida que perjudica a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. Aún así, y como hemos insistido en repetidas ocasiones, la Comunidad de Madrid siempre cumplirá escrupulosamente la ley. Es por eso que hasta el 9 de abril, hasta el 9 de abril, repito, estarán vigentes las siguientes medidas. Toque de queda desde las 23 horas a las 6 horas. La prohibición de las reuniones de no convivientes en los domicilios y en los espacios privados. El número de comensales en las terrazas sigue con un máximo de 6 personas por mesa, y un máximo de 4 comensales por mesa en el interior de los establecimientos. Continúa siendo obligatorio el uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en la terraza, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida. Al igual que es obligatorio asegurar la ventilación adecuada de los establecimientos por medios, bien sea naturales o bien mecánicos. Decirles que estas medidas, todas ellas, que ya tenemos previsto aplicar en la Comunidad de Madrid, salvo el cierre perimetral. Gracias por ver el video.